Hola a todos, que me ha gustado el canal de hoy en otro vídeo, hoy voy a poner el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas tocando ahora Jesús Arellano Alocer Empezamos con su primer equipo y su primera etapa en el Monterrey con un total de 30 goles y 7, ahí digo, de 30 partidos y 7 goles Luego al Guadalajara con un total de 78 partidos y 15 goles Y luego voy a volver otra vez a su segunda etapa a Monterrey y última Ya que llegó a jugar un total de 318 partidos y marcar un total de 35 goles Y luego con la selección y demás llegó a jugar 69 partidos y marcar 7 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y recordad, suscribiros solo cuesta un poco más